La psicóloga Fanny Álvarez dio a conocer que después de la crisis, la pandemia y un país golpeado por diferentes circunstancias, el estrés se está presentando frecuentemente y este en diferentes casos o padecimientos. He atendido varios casos, en este caso sobre personas que llegan por este tipo de síntomas, en este tipo de diagnóstico que es el estrés. Y a veces las personas llegan por una situación y hasta ese momento descubren que es estrés. ¿Por qué? Porque el estrés se representa de diferentes maneras. En este caso, por ejemplo, uno puede llegar con alergia en el cuerpo y creen que es algo médico, pero realmente es una situación que se ha generado por una crisis previa. Es decir, por ejemplo, estoy llena de deudas y no sé cómo salir de ellas y estoy pensando y pensando, me quita el sueño. Entonces, de repente, a los días se me presenta una alergia. Y yo digo, qué raro, para colmo, se me está dando una situación médica. Pero realmente lo que la persona no sabe es que se está generando esa alergia debido a toda la situación que está llevando, que es el estrés. Entonces, muchas personas a veces no hacen la conexión de que lo que se representa en el cuerpo realmente también puede obviamente estar ligado a un estrés. Álvarez agrega que el estrés genera varios tipos de enfermedades. Grañas, puede también tener problemas gastrointestinales, puede padecer de colon. Las personas que sufren estreñimiento también son personas que también están pasando por una situación de estrés. O sea, personas hipertensas, personas que la presión la tienen bastante alta, son personas que también están pasando por una situación de estrés. O sea, el estrés es bastante variado. Realmente se representa por muchas cosas. O sea, el cuerpo, o sea, cuando vos no identificas que estás estresada, el cuerpo lo tiene que sacar de alguna manera. Es como cuando plantamos un árbol y le ponemos concreto, él quiere sacar sus raíces. Entonces, así somos nosotros también. Nosotros debemos de sacar toda aquella maleza que nosotros tenemos emocionalmente. Pero si nosotros lo dejamos pasar, entonces sucede que el cuerpo lo tira de diferentes maneras. Problemas, por ejemplo, en los ovarios. Las personas que tienen quistes o las personas que tienen endometriosis, que es un sangrado constante, también puede estar generado por el estrés. Realmente hay que el 90% de las enfermedades que un ser humano presenta es por estrés. Noticias 12, Darlen Tellez.